Domingo 13 de Mayo, Domingo 13 de Mayo, se invita a todas las mamás de Puebla a festejar los 45 años de la Sonora Altepejana. Si, escuchaste bien, los 45 años de la Sonora Altepejana, así como también el tercer aniversario de la chica tropicumbia, Parque de Alarco, festejando a todas las mamás. Se presenta, la Sonora Altepejana. Hoy soy tan feliz. 45 años de la Sonora Altepejana. Esta noche hay un conejo en la luna, me imagino que también lo miras tú. Sonora Dinamita. Sonora Dinamita. Tú me descontrolas, tú me desconciertas, de punto sales de la nada y acientas y me muevo así, en una red invisible leitan. Y con el toquecito tropical del barrio, el consentido de las jefas de Puebla, ¡Los Marios! Compárame, cuando hagas el amor con él, compárame, compárame, cuando sientas amor también, compárame. Con todos los éxitos que tú has bailado. Además, los dos grupos revelación 2018, ¡La Santa Cumbia! ¡Ese robó tu inocencia cuando empezabas a vivir frente a un hombre con experiencia. ¡Caíste en su red y no podías salir! ¡Los Lobos de Kirin! ¡Los Lobos de Kirin! Imagina este amor eterna y no hay vida siempre junto a mí. ¿Por qué no te vas? Si ya sabes que mi corazón ya no piensa en ti. Es inútil revivir el alma, sino que andar. Nada que me pueda dar lo que ella ha perdido. ¡No, no, no! ¡Y así su grupo Marea! ¡No, no! A orillas del río Bravo hay una linda región, a orillas del río Bravo hay una linda región, con un pueblito que llevo hoy dentro del corazón. ¡Lupo Rey Candela! Además, estarán presentes Digita ya Proyecto Claudio Grupo Flash Banda Mariachi De Douglas Alberto Grupo Azul Muriel Zahí Cachance Raco Totalmente gratis Festejando a todas las mamás Los 45 años De la Sonora Alterbejana Así como también El tercer aniversario De la chica Tropicumbia Un evento Que no te puedes perder Invitan La unión de artesanos Del Yenguis de Analco Salvador Enxbendi La unión de músicos Y artistas De Puebla México AC La cadena Tropicumbia Solo Estrellas Salón Zahar Y Publicidades Bro Te esperamos Uy Tío Tío